¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como sabéis hay un rifle que ahora mismo está muchísimo de moda, es el AUG. Muchos de los jugadores profesionales que han jugado el clasificatorio para la Major lo han usado y que no os quepa duda que la Major se va a ver un montón. Y yo ahora mismo chicos y chicas tengo un problema, no tengo skin del AUG, así que vamos a hacer ahora mismo el contrato buscando la mejor AUG de todo el juego. También os puedo tocar el AUG Camaleón, lo voy a hacer interesante. Y por cierto, después de ese contrato os voy a comentar por qué el AUG se ha convertido en un rifle tan de moda mientras juego una partida con el AUG para que veáis, bueno, sus puntos fuertes. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver ese contrato. ¡Let's go! Y bueno chicos y chicas, vamos a por ese contrato. ¿Qué arma quiero conseguir? ¿Cuál es la mejor skin del AUG de todo el juego? Es el AUG Akihabara, la estaréis viendo ahora mismo en pantalla y actualmente el precio que he visto que está en Steam son 1.300 euros. El precio de las skins de las AUG han subido mucho porque ahora es un arma que se utiliza un montonazo. Solo cuesta 50 dólares más que la M4 y tiene esa mira que le hace un arma más fácil de manejar y el recoil no es nada complicado. Así que chicos y chicas, para ello, ¿qué es lo que he hecho? He comprado 5 AKs Hidroponic, en este caso un Minimal Wear, y luego las compagino con las Nova Factory New. Nos pueden tocar tres armas. El AUG Akihabara, que es la que queremos. El AUG Akihabara, que no la queremos para nada. Y el AUG Kama León, que atención como me toque y tenga que grabar el vídeo con ese arma. Así que vamos a ello chicos y chicas, vamos a darle caña, vamos a ver si tenemos suerte. Y vamos a ello, es un arma que como sabéis ya he tenido varias veces, el AUG Akihabara. Pero que al final acabé vendiendo porque no la usaba y ahora de repente la necesito. Tenía que haberla guardado para este momento. Así que nada chicos y chicas, no os voy a engañar, estoy muy nervioso porque es muchísimo dinero. Pero vamos a ello. ¡Tres, dos, uno! Y nos toca el AUG Akihabara, ¡sí señor! ¡Uh! Joder, cuando he visto el AUG, digo, es el camaleón, lo he visto en negro. Como veis, su estado es Factory New, chicos y chicas. Con un float de 0,067 por los pelos, es el AUG del anime. A mí también me gusta el anime. Así que chicos, ¡uh! Joder, estoy nervioso porque era bastante dinero. Así que tenemos un pedazo de arma de 1.300 euros que vamos a estrenar ahora mismo. Y ya estamos en la partida, ya estamos en ese 2 vs 2. Os he traído un invitado para hablar del AUG. Una persona con la que suelo jugar todos los días. ¡Pato, compañero! Vamos a darle, os habrá petado el oído, pero bueno, no os preocupéis. Yo me quedo aquí en pit, ya que tengo la USP. Vale, importante ganar. Vale, por arriba. Por arriba. Vale. Y el otro corta. Vale. Yo creo que con esto ya tengo para el AUG. Me quiere reventar. ¡Uh! Le aquí tenéis... ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Le habías dado casco antes? No. Es que yo creía que estaba tocando y por eso he ido al pecho, tío. Vale. No, en verdad le he pegado 6 tiros y no le hago ni una. ¡Ah, maravilloso! Es que como la salto así en la cabeza. Vale. ¡Me la voy a jugar! ¡A tomar por culo! Aquí tenéis el AUG. Aquí, Jabara. El AUG que hemos sacado antes. Un AUG preciosa. De hecho, por cierto, me parece que la he liado. No, no, no la he liado. Sí tengo el FOB bueno. Vale. Hay uno en el porche. Vale. Hacemos al primero. Y ahora vamos a hablar... Vale, le has dado. Le he parado la piel de pecho, ¿verdad? Le has dado. Ha hecho un control de pecho increíble. Vamos a hablar, Pato, porque el AUG... Sé que es un arma que a ti no te gusta. No me voy a convencer, la verdad. Pero es que es un arma que está utilizando todo el mundo. Ya sean profesionales, ya sean amateur. Antes, hace tiempo, evidentemente, la gente que utilizaba el AUG se la llamaba noob. ¿Por qué se le llamaba noob? Porque era un arma muy cara, era un arma que no convencía. Con la M4-4 podías hacer mucho más, etcétera, etcétera. Pero ahora, ¿tienes a los dos ahí? A uno, por lo menos. Vale. No tengo ni idea, eh. Cuidado. Vale. Uno va reventado. Uno le ha hecho un bómito en la boca. Vale. ¿Muerto uno? Ese es. ¿Y otro ahí? Mira tus apartamentos. Voy a mirar apartamentos, pero yo creo que estará escondido por Billy o alguna cosa así. No tiene cara de... Vale. Voy a ir a corta distancia. Y ahí lo tenemos. Y es que, chicos... Bueno, primero hablo, preámbulos. A ver. Lo que estaba comentando es que antes era un arma que no se podía utilizar porque costaba mucho dinero. Y para eso utilizaba el M4-4. Es que... Y bueno. Y ahora es un arma que es muy barata. Solo vale 50 dólares más que el M4-4. Y es mejor. Por varias razones. La primera, pato, indiscutible. Es un arma que a corta distancia mata de una bala en la cabeza. ¿Cómo te quedas con eso? Es que es una locura. Es que a corta distancia que un rifle de CT mate de una bala, eso lo deberían cambiar. Como pasó con la CZ, que era una pistola que estaba súper desbalanceada. Y lo que hicieron fue que a corta distancia no matase. Pues deberían hacer exactamente lo mismo con esta AUG. Y yo pienso que la van a nerfear. La clave es controlar el recoil con la mira ahora, ¿no? No, no, no al revés. No se pone la mira. La mira no es necesaria. Pero para nada, ¿eh? No, porque el recoil del AUG es igual que el del... O sea, es muy sencillo. Es tan sencillo como el de la M4-4. ¿Qué pasa? ¿La mira para media a largas distancias? Bueno, pero no te hace falta. De hecho, fijaros en las partidas de profesionales. Casi nadie utiliza la mira. De hecho, como tú sabes, el recoil con la mira cambia. Por lo tanto... Sí que les estamos destruyendo, tío. Ya veis el AUG, chicos y chicas. Y como digo, la están utilizando otros profesionales. Está en el meta, por lo tanto... M4-4, M4-1, ¿y se la podéis utilizar? Sí. Pero tened en cuenta que está por debajo de este arma. Yo pienso que la van a nerfear. Pero pienso que va a ser después del Major. Y también mucha gente se va a preguntar... Black, ¿entonces por qué la SG la utiliza... Menos gente? Porque la está utilizando... Bueno, ya. No tenían que matar a alguna, Pato. ¿Por qué la SG la está utilizando menos gente? Porque la SG tiene un recoil infernal. Si llegamos y puedo enseñaroslo... Lo voy a hacer. Las 15 o 10 últimas balas son muy, muy complicadas, chicos. Y por eso muy poca gente utiliza la SG. Pero es que realmente no le han cambiado... No le han cambiado la... No, no, no. Lo único que es más barata y ya está. Claro, claro. Es que yo recuerdo que siempre fue así. La de terror era un poco la shit. Y eso siempre ha estado bien. Ahí está el tío, ahí está el tío. Le reviento. Vale. Un apartamento y otro corta. Este es el AWP, ¿vale? Y te queda el de apps. Vamos a ver a Pato AWP, pero... Atento, Black, atento. Mira. Atento, atento. Ojo, eh. No, no, no. No, no. No voy a decir que es lo más merecido que he visto en mucho tiempo, pero sí. ¿Vale? No, no, me mola, me mola esto. Porque vamos a ver la SG y vamos a ver sus pros y sus contras. Como he dicho, chavales, mira Recoil y que mata a corta distancia por lo que la gente utiliza el AUG en vez de la M4. La M4-1S ya está extinguida. O sea, es que no la utiliza nadie. Y la SG, al ser un arma de terror, sí mata de una bala. Da igual la distancia que sea. Pero el problema es, como digo, el Recoil. Y por eso la gente no se atreve tanto a utilizarla, tío. El AUG en otros counters lo llamábamos Bullpup. Sí, claro. Así como para centrar. No, no, sí, pero... No, no, pero me parece que se llamaba así, ¿no? La Bullpup. Yo la llamaba así porque ponía esto. Pero ahora todo el mundo llama AUG, pues AUG. A ver, vale. Evidentemente, también tenéis que tener en cuenta que la SG es 50 dólares más cara. Y vamos a ver el Recoil. Quiero enseñaroslo en una pared, ¿vale? Para que veáis la diferencia. O sea, para que veáis que es complicado, simplemente. Esas balas, esas balas de ahí son las complicadas. Las primeras no. Las primeras solo pones el ratón hacia abajo y ya está. Hostia, era un Recoil. No veo a nadie en... ¿Vale? ¿Vale? ¡Vámonos! Pero evidentemente, como digo, las primeras balas sí son fáciles de controlar. Así que nada. Por cierto, ¿has visto la remontada que ha metido Inmovisa Raiders a la red de reserve? Ha sido una puta locura, tío. Y todo el mundo utilizando el AUG, ¿eh? De hecho, los únicos que utilizan la SG a nivel competitivo, que me suenen así, NBK, Magix, etcétera, etcétera. ¡Uuuh! Me la metieron. Vale, ese le tienes a 30, ¿vale? Gáztela. Una bala y el otro. ¡Esa, esa piña! ¡Devuélvesela, devuélvesela! No, tiene que morir la piña, tiene que morir la piña, tiene que morir la piña. Esa piña ha sido lo más triste que me... ¿Mato? Joder, vaya mierda. Yo es que... Está aquí ahora el tío, en serio. Atención, ¿eh? Atención a la jugada. Hoy me van a salir todas, mira. No jodas, tío. Ah, vamos bien, vamos bien. Tenemos la confianza del guerrero. ¡No, tío! Tío, voy a hacer una cosa. Quiero morirme. Quiero morirme. ¿Vale? Lo has visto, ¿vale? Te juro que, Chivo, este podría haber sido el throw de nuestra vida, ¿eh? Y nos llaman malos, y nos llaman malos. Bueno, chicos y chicas, aquí acaba el vídeo de hoy. Espero que hayáis podido aprender un poquito más sobre el auge. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos mañana con más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!